Lo abrazan a Álvarez, la pelota supera a Klimovic, sí, lo toca Martínez, es clarito el penal, no hay ninguna duda. Agazapado Mondragón, va por el empate Lanús, Klimovic... ¡Mondragón! ¡Klimovic de nuevo! ¡Mondragón! ¡Brillante, espectacular el colombiano! ¡Por dos veces ahogando el grito de gol de la gente de Lanús! ¡Hasta Jó Mondragón! ¡Sigue ganando Independiente, eh! ¡Dos a uno! Ahí está Klimovic, insisto que no se tomó el tiempo necesario para patear el penal. El arquero va hacia su derecha y saca con el brazo izquierdo, otra vez, el tiro de Klimovic, el arquero que se adelantó un poco, claro. Después Klimovic le pega de nuevo de zurda y abajo muy bien, y con muchos reflejos Mondragón detiene la pelota.